¡Qué gusto! Ha sido lloviendo afuera, en casita, ¿no? Como que se está bien. Bueno, yo que estoy así de relax, pues os voy a enseñar a jugar a este David Pocket de Wolfgang Kramer, que es un David Pocket de 2 a 5 jugadores mayores de 8 años en partidas cortitas, que se juega un momento, que son todo cartas, los componentes que hay aquí dentro son todo un montón de cartas y que es que es ideal para este tiempo. Vamos a montar la partida y vemos cómo se juega, porque es un... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Vale. No, es que la lluvia va bien, pero... ¡Uy! Los tronos me ponen mal cuerpo, ¿eh? Bueno, me he adelantado un poquito porque, como veis, hay bastantes cartas en la mesa y para no perder tiempo. Lo que he hecho ha sido barajar el mazo, lo he colocado aquí, y he repartido del mazo 10 cartas a cada jugador. He montado una partida para 2, pero bueno, hasta 5. En este caso, las cartas serán 10 a cada jugador, como os decía, pero si fuésemos 5 jugadores serían 8 cartas. Entonces, comenzaremos con las cartas así, boca abajo, todos los jugadores. Veréis que hay 3 tipos de cartas, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, con las cartas así diremos, vale, estamos ready, estamos de acuerdo. Cuando estemos todos listos, giraremos las cartas y lo que haremos, el objetivo, será formar una secuencia numérica de izquierda a derecha que vaya de menor a mayor, ¿vale? Obviamente, pues los números no tienen por qué ir en orden, no tienen por qué ser 1, 2, 3, será 1, 15, 27, pero bueno, sí que tiene que ir de menor a mayor. Y lo haremos colocando cartas encima, es decir, las cartas ni se mueven ni descartamos, no, no, las cartas que vayamos robando las iremos pillando. Los haremos colocando encima de las cartas que ya están. Luego, no hay turnos, así que yo he hecho este mazo, pero en realidad podríais jugar perfectamente con las cartas tiradas en la mesa, porque no hay turnos y seguramente cuando empecéis así con la locura, sobre todo si sois más jugadores, se empiece a desmoronar todo. Que no os preocupe, no perdáis el tiempo por eso, simplemente pillar cartas a porrón y a jugar, bueno, una carta de cada vez, ¿no? Entonces, vamos a llegar a este punto que todos los jugadores estamos ready, vamos a girar las cartas. Ya ahora mismo no tengo prisa, pero normalmente lo haremos rápido porque nos interesa hacer esta serie numérica antes que al colega de al lado. La serie numérica, como os decía, es de izquierda a derecha, entonces en mi caso sería así, pero como lo estáis viendo de frente en vuestra casa, lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces, nos encontramos que empieza por el 36, el 1, el 44, o sea, está totalmente descolocado. Iremos pillando cartas y colocándolas encima de otras cartas que ya tengamos previamente, por ejemplo. Intentando hacer la mejor secuencia posible siguiendo el orden numérico. Bueno, por ejemplo, tendríamos 31, 33, 41, 76, 78. O sea, ahora mismo estaría bastante bien, me faltarían las de aquí al fondo. En el momento en que uno haya conseguido el objetivo de conseguir que las 10 cartas vayan de menos a más de izquierda a derecha, entonces dirá, flash, o la palabra que hayáis puesto, stop, basta, lo conseguí, lo que sea, ¿vale? Todos comprobaremos que efectivamente ese jugador ha llegado y entonces pasaremos a contar puntos. Voy a explicaros cuáles son las cartas que podemos encontrar porque las cartas, de las cartas dependerán los puntos que hagamos. Por un lado tenemos las cartas numeradas normales, simplemente tienen un número, no hay más. Luego tenemos las cartas numeradas, estas, las cartas numeradas con rayito, que nos darán un punto extra al final de la partida, cada una de estas cartas que estén dentro de una secuencia numérica ordenada. Y después tenemos las cartas de tormenta. Estas cartas son básicamente comodines que podemos colocar en cualquier parte de nuestra secuencia. Eso sí, al final, a la hora de contar puntos, nos restará un punto por cada una de estas que esté visible en una secuencia numérica ordenada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en este caso, ¿qué tendríamos? Vamos a llegar a la parte de contar puntos y vamos a ver qué puntos tendríamos. Pues en este caso tendríamos, vale, la secuencia numerada incluye una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. En este caso tendríamos seis puntos. Si alguna de estas cartas tuviera el rayo, por ejemplo, si esta fuese mi secuencia, tendríamos siete puntos, vale. Y si en lugar de esto tuviéramos en medio un comodín, pues tendríamos cinco puntos. Sí, efectivamente. O sea, sumaremos los puntos de las cartas que tengamos dentro de esta secuencia, sumaremos también si tenemos algún rayito y restaremos estos comodines. Entonces, repaso súper rápido, simplemente tenemos nuestras diez cartas boca abajo, las giramos por unanimidad, iremos robando cartas sin ningún sentido para intentar hacer una secuencia numérica de menor a mayor. En esta jugada nos pueden tocar un par de cartas diferentes, que son las de rayito o las de tormenta, que nos harán puntuar diferente al final de la partida. Entonces, una cosa que dice el reglamento es que al principio puedes decidir un objetivo de puntos, en plan, pues en esta partida vamos a hacer cien puntos. El primero que llegue a cien puntos será el ganador. Y entonces, pues el objetivo es ese, vas jugando rondas y vas apuntando los puntos hasta que uno haga cien puntos. Luego, con respecto a esto, bueno, estamos dando por hecho que alguno de los jugadores hará esta serie numérica hasta las diez cartas. Pero puede pasar que ninguno lo consiga y se acaben las cartas, en cuyo caso, pues simplemente acabará esa ronda, bueno, esa partida, se contarán los puntos que tiene cada uno y se volverá a hacer otra partida para llegar a ese objetivo marcado al principio. Y después, ahí, bueno, todo esto os lo explica el reglamento, pero os lo voy a enseñar, ¿vale? El reglamento es súper sencillito, en verdad. Luego tenemos dos variantes, que son las variantes relámpagos y la variante truenos. La variante relámpagos es que, básicamente, dejas fuera de la partida todos los comodines. O sea, que te buscas la vida, en plan, no hay comodines, no te puedes apoyar aquí, vale, bueno, es una variante. La variante truenos es un poco más compleja. En esta variante todos los jugadores comenzarán con ocho cartas en lugar de diez. Entonces, el objetivo es, primero, hacer esa serie numérica con esas ocho cartas. Cuando el primer jugador lo consigue, dice, stop, vale, plan, ya lo he cumplido. Se comprueba que, efectivamente, así sea, que haya hecho esa serie numérica creciente con las ocho cartas. Si es así, ese jugador coge una novena carta e intenta lo mismo. Si esa novena carta tiene un valor menor, intentará que tenga un valor mayor para seguir la serie. Si no, si ya tiene un valor menor, pues ese jugador ya lo habrá conseguido, cogerá una décima carta e intentará conseguir el objetivo de hacer la serie numérica de diez. Es decir, iremos aumentando la intensidad según cumplamos los objetivos. Será de ocho a diez. Pero mira, no seré yo quien te diga que no te puedes poner once o doce a las que te dé la gana, ¿no? Al final, los juegos también son para disfrutarlos a la manera de uno. Y ese ha sido Flash 10. También, pues, Devil Pocket, facilísimo de explicar, facilísimo de entender, facilísimo de jugar. Eso sí, necesitas una mesa un poco bien o un suelo porque es verdad que esto se extiende. Pero vaya, que yo lo veo ideal para una quedadita con colegas, para un día de estos de lluvia que te quedas en casa con la pareja, tus compis, lo que sea. Así que decidnos en comentarios qué os ha parecido, si lo habéis jugado. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!